hoy es 11 de junio y es día de la fiesta del sagrado corazón de Jesús y para este episodio está conmigo Kevin Cifuentes desde Guatemala y él nos va a platicar de esta devoción es tan importante que es para todos los católicos y pues nada bienvenido Kevin muchas gracias muchas gracias a ti por invitarme a ser parte de este proyecto tan hermoso pues felicidades por el proyecto que es un proyecto evangelizador y pues gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan pues seguramente para todos es muy común digamos entre comillas el poder escuchar el sagrado corazón de Jesús pero quisiera que profundizáramos un poco más sobre la devoción al corazón de Cristo y qué representa verdad porque hay miles de iconografías del corazón de Cristo pero pues qué significa recordemos que la iglesia católica es muy rica en símbolos y pues como buena madre y maestra que es siempre nos quiere dar una muestra de su amor enseñándonos con dibujitos verdad como que somos niños entonces bueno pues yo gracias a Dios pertenezco al archicofradía del sagrado corazón de Jesús o bien también se le llama la guardia de honor del sagrado corazón de Jesús que pues nace en la orden de la visitación de Santa María que es una orden religiosa fundada por San Francisco de Sales verdad es una orden de las monjas las contemplativas que pues por ahí vamos a ir descubriendo un personaje que aparece entre las filas de las muchas santas que tiene esa orden que es muy famosa pero bueno yo quiero centrarme en dos pilares hablando del corazón de Cristo el primero pues una llamada y una respuesta y después quiero centrarme también en la una llamada y una respuesta bueno creo que es una necesidad básica del ser humano es una necesidad básica del ser humano el necesitar sentirse amado o el necesitar amar podemos ver como el evangelio de San Juan capítulo 3 nos dice tanto amo Dios Dios al mundo que dio a Dios al mundo que dio a su hijo único que representa esto pues el amor vemos la primera acción tanto amo Dios al mundo entonces podríamos decir con toda seguridad que Dios tiene corazón que Dios tiene un corazón que ama profundamente muchas veces lo decimos y lo repetimos y lo repetimos sin embargo muchas veces no lo decimos o no experimentamos ese amor de Cristo tan profundamente entonces es una llamada y una respuesta de amor es eso verdad hablar del corazón de Cristo del sagrado corazón en su devoción en su iconografía es una llamada y una respuesta porque nos llama y nos invita a amar poco a poco 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 iremos viendo cómo en la iconografía pues también nos va a ir dando esos pequeños pincelazos que nos van enseñando qué hacer con cada uno de los símbolos y es una respuesta a nuestra necesidad de sentirnos amados creo que es todos en algún momento de nuestra vida tanto corporal como nuestra vida espiritual tenemos esa sed de amor necesitamos sentir ese amor verdad pongamos un ejemplo sencillo cuando pues una mujer pues queda embarazada y termina el proceso es algo muy bello el primer amor que siente cuando por primera vez le dan a su hijo en sus brazos yo creo que es algo fascinante las personas que lo han experimentado pues seguramente lo sabrán mejor que yo no pero sin embargo pues se nota se nota pero profundicemos entonces un poco sobre la iconografía creo que para todos al momento de ver un corazón pues sabemos que estamos hablando de un sentimiento pero no somos no simplemente en un sentimiento vago sino que normalmente el corazón pues representa el amor pero el corazón es algo tan necesario y tan básico que todos tenemos un corazón y que nuestro corazón es el centro de nuestra vida porque es más cuantas personas que tienen ciertas capacidades distintas o pues ciertas limitaciones corporales todos tenemos un corazón puede que nuestro corazón puede que no podemos vivir sin un corazón puede que no tengamos una mano podemos vivir sin una mano o sin una pierna sin una oreja o hasta sin un ojo pero no podemos vivir sin el corazón y que maravilloso que la santa iglesia que nuestra madre la iglesia católica siempre nos dé ese corazón que es Cristo ¿verdad? entonces por ahí como que ya empezamos a ver qué tan necesario es esa devoción al corazón de Cristo que es el centro de nuestras vidas allí al momento de que nuestro corazón deja de palpitar pues sabemos de que ya no ya no podemos seguir viviendo entonces el primer símbolo entonces el primer símbolo el símbolo el símbolo base es el corazón un corazón eso quiere decir verdad ese mensaje me quiere dar el amor quiere decir vida también ¿verdad? podemos resaltar eso ¿verdad? el corazón de Cristo da vida el corazón de Cristo es vida y ya Cristo es corazón también vemos de que no simplemente es un corazón romántico ¿verdad? el tradicional corazón romántico que se dibuja o que se pinta sino que vemos de que es un corazón que tiene una llaga que tiene una abertura y es que allí nos remontan los orígenes a la devoción del corazón de Cristo pues los primeros padres de la iglesia pues descubren en el momento de la crucifixión de nuestro Señor que lo podemos leer en el Evangelio según San Juan capítulo 19 versículos 34 en adelante pues podemos ver cómo pues el soldado traspasa en el costado de Cristo con tal de querer lastimar ese corazón ¿verdad? para saber si Cristo estaba vivo o ya había muerto ¿verdad? o sea vamos viendo cómo todo se va entrelazando entonces esa llaga nos demuestra pues ese relato bíblico o nos remonta a la crucifixión de Cristo pero no simplemente le traspasaron el costado a Cristo y ahí quedó sino que el evangelista nos dice algo muy bello y dice que de y al instante salió sangre y agua y los primeros padres de la iglesia interpretan esto como los símbolos de la eucaristía y del bautismo imagínense qué profundidad tan tan hermosa la que tiene un corazón con una llaga y recuerdan que yo hace unos instantes les decía de de este ejemplo de la madre con cuánta alegría con cuánta emoción con cuánto miedo con cuánto amor recibe a la madre por primera vez a su hijo que llevó dentro de ella y así la iglesia con cuánto amor con cuánta emoción recibe a los cristianos con las aguas bautismales imagínense qué lindo ¿no? cómo vamos descubriendo todo lo que conlleva el corazón de Cristo ese amor inicial que recibimos y lo recibimos desde la Santa Madre Iglesia y no podemos separar la devoción del corazón de Cristo con la devoción eucarística y es que de allí arraiga todo hay un canto precioso que por cierto es de una autora mexicana que dice ¿no? palpita un corazón pidiendo ser amado es un canto que a mí me fascina sin embargo pues podemos ver cómo en la eucaristía está verdaderamente el corazón de Cristo ya no lo dicen o este es el cuerpo y la sangre de Cristo pero el cuerpo ¿ustedes han imaginado alguna vez qué parte del cuerpo es? pues es todo ¿no? Cristo es todo desde la más mínima partícula eucarística lo es todo es Cristo por completo pero si Dios es amor entonces podemos representar que el cuerpo de Cristo es el corazón porque de allí brota el amor de allí brota la vida vemos cómo es de interesante y de fascinante el poder encontrar todo esto en un simple dibujo o en una imagen del corazón de Cristo pero normalmente arriba del corazón se coloca una cruz podemos y recordamos bien de que antes de Cristo la cruz era un símbolo de muerte un símbolo de derrota pero para nosotros Cristo que todo lo hace nuevo y que todo lo renueva podemos ver que la cruz representa vida representa victoria y es que podemos ver de que Cristo nos da muchos ejemplos de amor multiplicando los panes salvando enfermos dando vista a los ciegos resucitando muertos es más él al momento de que llora llora por su amigo pues él ahí nos muestra su amor pero sin embargo podemos decir de que la mayor muestra de amor de Jesucristo para la humanidad arraiga la cruz allí donde Cristo da lo último derrama su sangre da su vida por nosotros pero da vida para dar más vida ¿no? él entrega su vida para dar más vida entonces la cruz en la simbología del corazón de Cristo pues es el símbolo de nuestra redención ¿verdad? entonces sabemos que es el instrumento en el cual Cristo se entrega por nosotros y fíjense que en el libro de Hebreos capítulo 2 versículos 9 al final dice algo que es muy interesante y dice pues la gracia de Dios gustó la muerte para el bien de todos la gracia de Dios gustó la muerte para el bien de todos qué bonito es y qué maravilloso es nuestro Dios porque muriendo Él dio vida entonces podemos decir de que el símbolo de la cruz que el símbolo de muerte entre comillas para nosotros es símbolo de vida y desde ya el corazón pues repetíamos ¿no? es el símbolo de vida entonces pues podemos ver de verdad qué fascinante es cada elemento que tiene el corazón de Cristo pero pues ya hay como dos elementos más y con esto vamos a ir como que ya aterrizando el símbolo de las llamas ¿verdad? vemos de que está el corazón está la cruz y alrededor de la cruz hay llamas hay fuego podemos decir que las llamas representan el amor vivo pero muchas veces la vida se muestra con fuego entonces el amor de Cristo que está vivo por nosotros también lo demuestra en las llamas signo de ese amor encendido que Jesús tiene para cada uno de nosotros ese amor que no se apaga ese amor que no se muere ese amor que siempre está con nosotros ¿verdad? eso que representan las llamas y también para finalizar el corazón de Cristo está entrelazado o traspasado podríamos decir también de la corona de espinas de nuestro Señor ¿verdad? y recordemos de que es un símbolo de humillación recordemos en qué momento le ponen la corona a Cristo y se burlan de él ¿no? era símbolo de humillación porque en forma de burla decían ¿no? salve rey de los judíos en forma de burla y le colocaron una una corona de espinas una cosa tía absurda podríamos decir pero en Hebreos capítulo 2 versículo 9 regreso a Hebreos nos dice de una manera tan preciosa y dice lo siguiente lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido a la muerte se está refiriendo a Cristo entonces la corona es ese símbolo de gloria ese símbolo de entrega ese símbolo de amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros en resumidas cuentas podemos decir de que el corazón de Cristo entero la iconografía completa nos quieren decir amor nada más no nos hagamos tantas bolas como decimos aquí en Guatemala ¿verdad? no nos compliquemos la vida sino que es eso el corazón de Cristo nos la simbología del sagrado corazón pues nos quiere demostrar el amor de Cristo el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros por cada uno de sus hijos y no es que nosotros merezcamos o no merezcamos el amor de Cristo porque Dios es Dios porque Él es Dios no por nosotros y es cierto que quizá ninguno de nosotros mereciera el amor de Cristo porque todos pecamos de distinta manera pero Dios en su infinita misericordia en su infinito amor Él siempre nos va a perdonar Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos como aquella parábola tan preciosa del hijo pródigo o del buen padre que le llaman también de aquel que hizo de todo mal administró los bienes que Dios le había dado pero que cuando se decide regresar a la casa del padre el padre lo está esperando con ansia el padre lo está esperando con amor y con misericordia entonces creo que hasta aquí podríamos dejar un poco la simbología del corazón de Cristo y qué es lo que nos quiere de ser y para terminar pues quiero terminar con el último pilar que yo había dicho al principio que es la eucaristía ¿verdad? el amor de Cristo se encierra en una custodia el amor de Cristo se encierra en consagrar el amor de Cristo está presente en la hostia consagrada y en el vino consagrado que dejan de ser pan dejan de ser vino se convierten en el corazón y en la sangre que nos redim de Jesucristo el Señor quiero remontarme a Santa Margarita María a la historia de Santa Margarita María y pues ella fue la bueno ya habían otros santos que habían hablado del corazón de Cristo que habían empezado a experimentar y a profundizar un poco en la historia y la devoción del corazón de Cristo pero es Santa Margarita María a la coque es la que impulsa más el corazón de Cristo es ella como que la no la protagonista porque el protagonista es Cristo pero es ella la que más eco hace con todo lo del corazón de Cristo pues Santa Margarita María era una monja que pertenecía a la orden de la visitación de Santa María y pues a ella se le revela Jesucristo a ella se le revela todo el misterio todo lo que es el corazón de Jesucristo y hay algo que me llama mucho la atención pues son varias revelaciones cuatro pero la la primera se da el día 27 de diciembre de 1673 imagínense ustedes hagamos cuentas hace muchísimos años pero el 27 de diciembre la Santa Iglesia celebra al apóstol San Juan y podemos ver de que a San Juan siempre se le representa una cabeza reclinada en el pecho de Cristo siempre se le demuestra de esta manera ustedes pueden ver la Santa Cena la iconografía o la imagen de la Santa Cena normalmente el apóstol San Juan pues está recostado en el pecho de nuestro Señor y qué maravilloso para mí es algo muy bonito que se le revela en ese momento a Santa Margarita y Santa Margarita lo revela y lo cuenta y lo dice de la siguiente manera Santa Margarita dice de rodillas ante Jesús sacramentado de rodillas ante Jesús sacramentado allí estaba Santa Margarita al pie del altar adorando a Jesús de Eucaristía cuando se le revela el mismo Cristo entonces no podemos separar la devoción eucarística de de la devoción al Sagrado Corazón yo los invito hoy a que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no sólo sea rezos oraciones o cosas de la piedad popular son válidas y son aceptables muchas veces pero que no simplemente nos quedemos allí ¿verdad? sino que que busquemos el corazón latente de Cristo ese corazón partitán que está en el tabernáculo y quiero terminar con las palabras que le dice Jesús a Santa Margarita y Santa Margarita lo escribe y dice de la siguiente manera el Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino en el cual descubrió todas las maravillas de su corazón sagrado ¿se recuerdan de lo que les decía que en la fiesta de San Juan reposó su cabeza en el pecho de Jesús y Santa Margarita le pasa lo mismo en ese día le pasa lo mismo ella reposa en la cabeza y en el corazón de Cristo y sin lugar a dudas es algo tan bonito pero es algo más bonito lo que le dice Jesús y le dice lo siguiente mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres en particular hacia ti que no pudiendo contener en las llamas de su ardiente caridad es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que yo les estoy dando imagínate ¿no? que lindo como Jesucristo como Dios a lo largo de la historia nos lo ha hecho saber de miles de maneras y nos lo va a seguir haciendo de que nos ama a mí esta devoción me gusta mucho creo que es mi devoción favorita la del sagrado corazón porque creo que no es muy popular entre los jóvenes la verdad no creo que es una devoción que sea como creo que se quedó más como nuestras abuelitas ¿no? como que la piensas más en gente más grande o nuestras mamás pero creo que es muy precioso o es una devoción muy hermosa porque pues es simplemente tenerle devoción al corazón de Jesús es tenerle devoción a su amor como ¿qué otra cosa nos puede faltar? ¿no? yo cada vez que veo la imagen pues las llamas que está ardiendo de amor por nosotros pues no puedo pensar en otra cosa más que en querer corresponderle y y al mismo tiempo me siento amada entonces creo que teniéndole pues devoción y amor al corazón de Cristo pues nada nos va a faltar como tú empezaste diciéndonos tenemos las personas el corazón humano tiene una necesidad muy grande de ser amado y pues así la satisface Cristo en nosotros e igualmente él tiene una necesidad muy grande de ser amado como también le dijo Santa Margarita al menos tú ámame y todas las palabras yo creo que que no solo están en la Biblia o en el Evangelio pero están en revelación hacia los santos también son para nosotros yo creo entonces es muy muy hermoso pensar que Jesús nos dice al menos tú ámame y cómo se nos nos presenta su corazón bueno a mí me me impresiona mucho de verdad soy sin conocer mucho soy muy muy devota esta al corazón de nuestro Señor porque creo que no hay nada más grande pues es su corazón y pues de hecho también por Santa Margarita está esta promesa de los nueve viernes primero que bueno al comulgar Jesús le dijo a Santa Margarita que si alguien comulga los nueve viernes primero de mes pues tendrá la promesa de pues morir en gracia ya sea confesado o que en ese momento pues hay algún sacerdote que pueda que pueda perdonar los pecados yo he conocido a muchas personas que lo que lo han vivido yo he conocido muchos testimonios que les ha ocurrido que eran devotos al sagrado corazón y sucedió algo muy que cualquiera diría esto cómo puede ser posible y y sucede y mueren en gracia cuando al parecer no lo iban a hacer también hay unas promesas a las personas eh que son devotos a su corazón y que promueven la devoción a su corazón y bueno son varias pero pero voy a a platicar algunas ¿no? que nos dará las gracias necesarias a nuestro estado eh Jesús nos dice pondré paz en sus familias les consolaré en sus penas eh derramaré abundantes bendiciones bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada los pecadores hallarán en mi corazón la fuente el océano infinito de misericordia las almas tibias se volverán fervorosas las almas fervorosas se elevarán a gran perfección daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él y dice que nos promete el exceso de su misericordia y que su amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulguen por nueve viernes primeros consecutivos la gracia de la perseverancia final y dice Jesús no morirán sin mi gracia ni sin la recepción de los santos sacramentos mi corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo y bueno me encantó esta relación a San Juan Bautista que se recarga pues en el corazón de Jesús bueno yo estoy enamorada de su corazón y creo que cuando Jesús nos dice sean mansos y humildes de corazón nosotros le pedimos a él que haga nuestro corazón semejante a suyo creo que el primer paso es amarlo y después de amarlo creo que vendrá el querer ser como él pero creo que pues la santidad es simplemente eso dejarse inundar por este amor de Cristo y pues que mejor forma de pues que tener su corazón que está literalmente ardiendo por nosotros y que existe no es un concepto o sea tenemos que saber que Cristo está en todos lados pero también está físicamente y su corazón existe físicamente y no sé bajarlo como a un plano muy terrenal porque a veces está como en el concepto en la mente ¿no? como en el mundo de las ideas pero saber que existe que su corazón físico existe y está ardiendo en todo momento por amor a nosotros y creo que pecaríamos menos si toda la vida estuviéramos viviendo diciendo en este momento Dios me está amando en este momento Dios está muriendo de amor por mí entonces bueno a mí por eso me encanta la devoción del sagrado corazón y me encanta el mes de junio por eso claro que sí tú lo que decías es algo muy muy fascinante yo lo único que podría agregarles es de que el amor se agradece amando y el amor también se traduce en obras entonces si recibimos y experimentamos el amor de Cristo en nuestras vidas y en nuestras familias por las promesas tan preciosas que da Cristo como mínimo nuestra respuesta debería ser amar a Cristo y vamos a ir viendo como el amor se traduce en obras no simplemente se quedan palabras vanas sino que el verdadero amor se traduce en obras dándonos desgastándonos en el hermano en el prójimo en aquel joven que lo necesita escuchándolo orientándolo aconsejándolo entonces de verdad es algo tan maravilloso hablar de Cristo hablar de su corazón santo porque pues es eso ¿no? es una llamada a amarle es una respuesta a nuestra necesidad de amar pero es una invitación también esa invitación a amar y y a cumplir lo que Cristo nos dice o lo que Cristo dice le dice al Padre ¿no? Padre que ellos sean uno como tú y yo y en ahí se encierra mucho amor porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se aman de una manera increíble y nosotros deberíamos de amarnos como ellos se aman ¿verdad? entonces yo creo que para terminar Mariel hay muchos santos que han hablado sobre el corazón de Cristo y tú decías eso ¿no? la santidad es eso dejarse llevar por el amor de Cristo dejarse pulir por el amor de Cristo y yo normalmente suelo pues aportar un granito de arena en la causa de una beata guatemalteca la primera mujer beata guatemalteca que se llama la beata madre encarnación Rosal pues ella también tuvo muchas experiencias con el corazón de Cristo y son revelaciones privadas que el corazón de Cristo le da le revela los dolores internos del corazón de Jesús también ¿no? ese amor que no es correspondido por lógica sabemos de que duele creo que todos hemos vivido eso ¿no? tal vez no es tan así pero el amor humano cuando no es correspondido duele imaginémonos cuánto le ha de doler a Cristo que no le amemos que no le respondamos como Él pues nos ama entonces para los que puedan investigar un poco sobre la vida de madre encarnación pues ahí hay mucha información y pues nada más que agradecerte a Mariel y pues invitar a todos los que nos escuchan a que pues se dejen llevar por el amor de Cristo a que se enamoren más del corazón de Cristo que no abandonemos a ese corazón santo en el sagrario no lo abandonemos y pues todos somos sagrarios todos cada vez que comunigamos somos sagrarios cada vez que tenemos o sentimos amor somos sagrarios cada vez que hacemos una buena obra llevamos la comunión podríamos hacer esa comparación ¿no? aunque no somos ministros extraordinarios podemos llevarle la comunión a los demás llevarle el amor a los demás entonces esa creo que es la invitación básica a celebrar bien esta fiesta del corazón de Cristo pedimos a Jesús hoy que nos dé esta gracia de amarlo que aumente esta devoción a él al sagrado corazón a su corazón sagrado corazón de Jesús en voz con fe